La finca Hamburgo, La Ruta del Café, se encuentra en Tapachula, en el estado de Chiapas. El hotel cuenta con jardín, salón de uso común, terraza y restaurante. Este hotel ofrece servicio de habitaciones y mostrador de información turística. Además, cuenta con alberca al aire libre, conexión wifi gratuita y estacionamiento privado gratuito. En el hotel, las habitaciones incluyen escritorio y todas están equipadas con baño privado con secador de pelo. Algunas ofrecen patio y otras también cuentan con vistas a la montaña. En finca Hamburgo, La Ruta del Café, podrás disfrutar de una excelente bañera de hidromasaje. El aeropuerto más cercano es el aeropuerto de Tapachula, el cual se localiza a 67 kilómetros del hotel. Entre los servicios más populares con los que cuenta este hotel, podrás encontrar alberca al aire libre, habitaciones sin humo, traslado al aeropuerto, spa y centro de bienestar, restaurante, servicio de habitaciones, estacionamiento y conexión wifi gratuita, habitaciones familiares y un bar. La finca Hamburgo, La Ruta del Café, no acepta mascotas. En resumen, la finca Hamburgo, La Ruta del Café, es un hotel de 5 estrellas, que destaca por la tranquilidad en sus instalaciones y la exquisita comida que aquí sirven. Los precios por dos noches en la finca Hamburgo, La Ruta del Café, van desde los 3.900 pesos mexicanos en habitación doble. Si te sirvió este video, te agradecemos si nos regalas un like y te suscribes a nuestro canal. Si ya conoces o apenas estás planeando visitar este hotel, escríbenos en los comentarios. Adiós. 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 Adiós.